¡Suscríbete al canal! Porque la gente tiene que cocinar, tiene que preparar. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, mi chef? El día de hoy, Aldo, vamos a hacer un arroz súper básico. De hecho, les voy a enseñar una técnica para todos los que estén en casa y que se les dificulta cocinar algo así bueno, rápido y barato. Lo que podemos hacer es primero nuestro sartén bien caliente. A ver, vámonos, vendidos como vendidos. Vamos a hacer ahorita con eso, ¿qué me dijiste? Un sartén bien caliente, aceitito, para poder sofreír nuestro arroz primeramente. Pero vamos a ponerle un poquito de cebolla para que se acitrone. Oye, pero venles platicando qué ingredientes vamos a necesitar el día de hoy. Para el arroz, vamos a utilizar cebolla blanca, un poquito de ajo. Ok. Y después vamos a saltear unos vegetales, que serían calabaza, zanahoria y un poquito de elote. Elote. Va que va, ahí está. Entonces vamos a necesitar arroz, vamos a necesitar cebolla, aceite, obviamente, calabaza, zanahoria y un poquito de elote. Y pues bueno, ponemos a calentar el sartén previamente, después el aceite. Y ahora lo vamos a saltear. Sí, para que haga una capa así bonita. Del otro lado tenemos lo que es nuestra olla con agua caliente, ya lista, para que la cocción sea todavía más rápido. ¿Esto para qué va a ser? Para el arroz. Para el arroz. Ah, chisacísimo. Entonces, ¿no lo metiste luego al agua primero? Yo pensé que, ah, ¿y eso dónde lo aprendiste o de dónde es? Ah, esta es técnica de mi abuela. ¿De plano? Sí. Ah, nos están pasando los secretos de la familia. Sí, son los buenos. Nuestra agua puede ser obviamente potable, le podemos agregar un poco de sal, pimienta, consomé o inclusive puedes tomar consomé si hiciste en tu día anterior alguna receta. Ok. Salteamos aquí el arroz con poquita cebollita. Mira. Es eso, ¿cómo está quedando? Y aparte se va como que quemando, calentando con ese pequeño aceite. Oye, ¿aplicaría un poquito de manteca, crees, en vez de aceite para la gente que le gusta utilizar la manteca? De hecho, contrariamente a lo que dicen muchas personas, que la manteca de puerco es mala y así, es más benéfica, ya que mi familia es de Michoacán y ahí se acostumbra más guisar con manteca. Con manteca que con aceite. Sí, la gente es más saludable. Llegamos al mismo punto, ¿no? Como que me parece que se dice punto de humo, ¿no? Así, sí. Que no pase la parte de la cocción de la manteca, como en el aceite de oliva, que si te pasas, ya te hace más daño que cualquier otro aceite. Sí, se hace cancerígeno. Exacto. Se hace cancerígeno. Creo que ese es el secreto. Bueno. Entonces, ya tenemos nuestro arroz aquí salteado. Ok. Lo tomamos con mucho cuidado para que no nos vayamos a quemar. Inclusive, lo que podemos hacer, truco, es agarramos un diente de ajo. Dulce truco, señores. Y lo aplastas para sacar esencia. Lo agregas acá en el sartencito. Siempre trapo. Trapo. Yo me hago a un lado. Y mire. O sea, ¿cómo? ¿No era del arroz para acá? No, no, no. Yo juraba que iba a echar el arroz ahí. Este es truco de la abuela. De plano. O sea, esto es para hacer algo así rápido, porción rápida. Sí, es súper, súper rápido. Entonces, ya. Porque aquí ya no estamos aplicando la técnica que siempre dicen que dos tazas de agua, que a quién sabe qué. Ah, sí, sí, sí. Aquí ya no. No, igual. ¿Igual? Nada más que ya que esté ya el agua hirviendo. Bueno, porque ya le sabe. Ah, bueno. Entonces, dejamos aquí nuestro arroz a fuego alto por 10 minutos. Después lo vamos a bajar a fuego medio o bajo por otros 10 y dejamos reposar. Perfecto. Y con esta agua que nos queda, aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo que es pochar los vegetales. ¿Lo que es qué? Pochar vegetales. Pochar vegetales. Es la primera vez que escucho esa palabra. ¿Por qué pochar o...? Ah, viene el francés. Es cocinar sobre agua. Ah, ok. Ya ve. Cocinar sobre agua. Pochar los vegetales. También está la palabra susbit, pero esa es diferente. Es otra técnica igual parecida. Ok. Entonces, vamos a pochar los vegetales con el agua bien caliente. Está muy fácil, ya lo vio. Primero vamos a poner a calentar el sartén. Vamos a colocar un poquito de aceite. Ponemos la cantidad suficiente de arroz y lo estamos sofriendo. De ahí, dale, 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 dale. Posteriormente, lo que vamos a hacer es el agua que ya tenemos previamente caliente, la vamos a colocar al arroz, calculándole bien como debe de ser, para que de esa manera empiece a cocinarse de manera diferente. Esta es una receta que nos está compartiendo familiar. Entonces, son secretos de la familia que ya no los robamos. Y usted también ya se los robó. Y ahorita vamos a pochar la... Sí, lo dije bien, pochar, ¿verdad? Sí, pochar. Pochar las verduras, ¿no? Entonces, la calabaza y la zanahoria para que usted lo disfrute al 100%, ¿no? Sí. Aquí lo que podemos hacer es igual. Corte regular. Que no esté ni tan delgado, ni tan grueso. Y lo que podemos hacer es la calabaza en cubos. Ok. Bien, nada más. Sí, término correcto puede ser brunoise. Brunoise. Ajá. Guadados. Pues, suena bien. Yo digo que está bien, como tú lo digas, brunoise o como lo sea, suena muy bien. Oye, pues está muy buena esta receta, ¿eh? Sí, es muy sencilla para todas las personas en casa que a veces, repito, se les dificulta un poco cocinar. Y aparte estás como que combinando rápidamente porque también algo que hay que aprender en la cocina es saber cortar, cocinar, lavar. Porque en algunas ocasiones, claro, porque la gente, el cocinero que no, el chef que no, corta, cocina y lava trastes, no sirve de chef. Lo siento por los que me van a criticar, pero a veces la verdad, si no lo dejas todo el tiradero ahí, luego nombre, luego se enoja la mujer. Pero vamos a un corte, regresamos, señores, con el chef Alex. Esto va a quedar delicuoso. De regreso, así rapidito, rápido, rápido, para que usted no se nos vaya, para que no se quede con la curiosidad de lo que estamos haciendo. A ver, entonces, platícales a la gente que se está conectando en este momento, mi querido chef Alex, ¿qué es lo que estamos cocinando? Ok, Aldo, estamos haciendo una milanesa de cerdo con arroz campirano. Con arroz campirano. Que el arroz campirano lleva lo que es la calabaza y la zanahoria. Ok, algo realmente sencillo, ¿no? Para que no se complique también la vida, porque luego se me complican demasiado. Y hay en algunas ocasiones que cuando queremos hacer platillos así de, uff, súper extravagantes, no nos salen. O de repente dicen, híjole, qué flojerita. Y no necesariamente tenemos que hacer un platillo extravagante para que quede totalmente delicioso. Aparte utilizando los condimentos que tenemos en el refrigerador, ¿no? Sí. Porque si tiene chayote, le podemos poner chayote, ¿no? Sí, nada más el tiempo de cocción es un poquito más prolongada. Adornarlo a lo mejor con un tronquito de brócoli y de repente, que ahí tengo brócoli, coliflor. Lo que intentamos hacer siempre aquí es una cocina muy, muy básica, muy desenfadada, nada de, como dices, sin llegar a la extravagancia. Simplemente teniéndolos en casa. Ajá. En casa, lo que siempre hay de cajones, de papa, zanahoria, tomate, calabaza, rábano, inclusive, lechuga. O sea, me gusta hacer cosas así muy, muy básicas para que la gente realmente las pueda hacer en su casa. Las pueda hacer en su casa y que pueda ser muy rápido porque en verdad que hoy en día, bueno, ahorita están varios todavía en confinamiento y algunos ya regresaron a trabajo. Y cada vez el tiempo, pues, de la vida misma no nos permite estar cocinando todos los días y hay veces que nos complicamos. Pero en un momento, por ejemplo, a lo mejor el fin de semana se cocina el arroz y dos, tres guisaditos y los va combinando con esta nueva técnica para que usted cocine el arroz y para que se la presuma a lo mejor a la nuera y le diga, mira, cómo yo sí se cocina el arroz diferente, ¿no? Que tú, tu mamá te enseñó de otra manera y ahí, ¡ah! la critica ya y le cae gorda a la nuera, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Tú cómo llegaste así con...? ¿Tú cómo llegaste? Cosas diferentes. No, 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 todo bien, todo bien. Dices, no, pues, yo ni siquiera he dicho que cocino porque va a decir, es que mi hijito, ay, si no se hace eso porque así, mira, te queda mal, mira, te queda tiernito. Y tú, pero es que yo soy chef, no importa, no importa, la receta de los papás es la receta de los papás, ¿no? Sí, muchas veces existe esa, cuando empiezas a estudiar, empieza esa contradicción de que, no, es que en la escuela me enseñaron esto. Sí, mi hijo, nada más que en la familia se ha hecho de esta manera y hay que respetar tanto como la escuela, como la calle, como lo que se hace en casa. Totalmente de acuerdo, como, por ejemplo, la vez pasada platicaba con una persona de la contaminación cruzada, de que hay que tener la tabla para picar las verduras o para picar el pollo, la carne, y para que no haya esa contaminación cruzada. Ya ve cómo la verdad es que uno sí aprende aquí en Precaución Hombres Cocinando, porque la verdad es que sí, no, ustedes nos ponen al tiro, ¿eh? Sí, el colega pasado, Enrique Mijano, estuvimos ahí platicando y hablábamos precisamente de eso, de que cómo, sí, a veces sí es necesario, pero también, este, cuando estamos en casa no es muy, muy necesario. Y se llevó la comida el Enrique, ¿eh? Víjate nada más. No, sí dejó ahí, 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 ahí. Le dejó, pero nada más a uno, o sea, somos un chorro aquí yo esperándole todo, y cuando llegué le dije, ¿qué pasó con el temblor, amigo? ¿Cómo te sientes? En esta respiración de boca a boca no puedo por la sana distancia, ¿verdad? Pero, y resulta que se llevó todo el guisado, ¿verdad? No, o sea, ya está asustado también. No, hombre, pobrecito. Ahorita, nada más lo que sigue es ese, ya está en su punto, debe estar en un punto intermedio en el cual ni esté tan, tan suave, ni tan, tan crudo. Como dirían en el, en el, como dirían en el espagueti, ¿no? Al dente. ¿También aplica aquí al dente? Sí. Ah, al dente para que, así, que tenga una consistencia crocante, ¿no? Bueno, no crocante, porque el crocante sería así, ¿no? Pero sí una consistencia más espesita, más dura, un poquito más así, ¿vale? Para que de esa manera, hay muchos chefs que les encanta como dejar esa consistencia, porque dice que lo padre de comer es sentir los diferentes sabores, también la, la, pues, ¿cómo decirle? La sustancia, la... Que se sienta en la boca. Que se sienta en la boca. Veo, si hay personas que les gusta. Entonces, bueno, aquí todos agarramos parejo. Bueno, no todos, ¿eh? Pero así pasa. Entonces, señores, pues, bueno, ¿cómo va usted con su cocina? Nosotros estamos bien entretenidos aquí con estas zanahorias, con esta calabaza que estamos haciendo. El chef anda por allá buscando unos condimentos también para que esto quede riquísimo. Y mientras tanto, les voy a dar una información súper rápida. Marque al 55-25-95-6803. La línea de la felicidad, porque aquí en Precaución Hombre es Cocinando, usted puede anunciar lo que quiera. Hace mermeladas, marque al 55-25-95-6803. Que hace salsas artesanales, marca al 55-25-95-6803. Que hace mandiles, botas para cocinar, que distribuye sartenes, que tiene una marca de aceite, todo lo que se le ocurra. Un restaurante también, ¿cómo no? O a lo mejor hace comida para llevar por kilo lo que se le ocurra. Ahora, en verdad, en Precaución Hombre es Cocinando, usted lo puede anunciar. Es muy sencillo, porque todo nuestro equipo de creativos le va a decir a usted cómo vamos a vender su marca, su servicio o su producto. ¿Vale? Así que marque al 55-25-95-6803. Ah, mientras tanto, ¿con qué le seguimos, compay? Mira, ahorita vamos a nuevamente calentar un sartén. Es bien importante tener siempre sartén caliente en casa. Primero, para cuando agregamos el aceite, pueda fluir de manera más adecuada. Y dos, que no se nos pegue la proteína o lo que vayamos a estar cocinando. Sí, sobre todo cuando tenemos sartenes de mortales, por ejemplo. Porque hay algunos que son carisísimos, que de punta de cristal o no sé qué cosas. Y nada, no pasa nada. Pero, pues bueno, ya sabe, precalentando bien, bien el sartén, con eso más que suficiente. Vamos a ponerle sal, pimienta a nuestra milanesa. Pueden usar la... ¿La que sea? La que sea, el corte que sea, igual la sal, la pimienta, no pasa nada. Calentamos. ¿Para qué? ¡Ay, ese sonido, cómo me encanta! Cuando caes y la caramelo... Cocinar con los oídos. Exacto, exacto, cocinar con los oídos. Oye, acabas de decir algo muy padre, ¿eh? Sí, es que de hecho hay una técnica en la cual también estuve involucrado, que era cocinar con los oídos. ¿En serio? Ya sabes, te tapan los ojos y que escuches eso. Obviamente, guiado por un también profesional. Órale, eso está bueno. Hay que hacerlo, hay que hacerlo a ver si es cierto un día que pique una cebolla así, con los oídos, nada más con clic, clic, porque la cebolla es crocante y suelta su juguito. Pero bueno, señores, vamos a un corte, regresamos, no se vaya, esto ya casi está, regresamos, mire, así ni siquiera se va a dar cuenta que en un momento regresamos. Ya estamos de regreso aquí con el chef Alex, señores, en precaución, hombres, cocinando. La verdad es que esto está agarrando muy buen aroma, muy buen sabor, imagínense nada más. Y aparte, cocinando parejito la carne, el arroz sigue haciendo su vaporcito, cocinándose. Ahorita ya casi está, ya se me antojó, mira nada más, qué barbaridad, no, la verdad es que está quedando espectacular. Pues fíjense nada más, vamos otra vez a recordar los ingredientes que estamos utilizando para hacer este platillo tan espectacular. Número uno, arroz. Arroz. Número dos, cebolla. Calabaza. Calabaza. Zanahoria. Zanahoria. Y opcional, podemos tomar un poco de elote. Un poquito de elote. Para poder hacer campirano. Campirano, para hacer el arroz campirano. Y la milanesa de cerdo. De cerdo, la milanesa de cerdo. Ponemos salpimienta, porque utilizo cuchillo, este tenedor, te preguntarás, ¿por qué no pinchitas? ¿Por qué? Porque muchas veces en casa no tenemos, entonces lo tenemos en... Y es más fácil, le puedes dar la vuelta. Oye, ¿cómo saber que una milanesa de cerdo ya está cocinada? Porque la milanesa de res se vuelve oscura, la milanesa de cerdo nunca se vuelve oscura, o sea, y luego queda muy dura, ¿no? Cuando nos pasamos. Bueno, aquí lo que hacemos es sellarla bien de un lado, para que tome ese color dorado, marroncito. Ok. Y después... Revisar que esté sellada de la parte inferior, y de esa manera ya tenemos un cocimiento. Parejo. Y que no se desjue. Que no se desjue... Ah, 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 el chef Alex está en todo lo que nos... Sí, porque la carne de cerdo cuando nos pasamos se vuelve seca, se vuelve dura, y hasta allá, hasta chiclosa, ¿no? Como que muy complicada para poder masticarla. Entonces ahorita, si ven, ya está. Híjole, ya se me antojó. Ahí está. Veamos, ya está. Entonces, procedemos. Échale, échale, échale. ¡Eliminé nada más! Vamos aquí. ¡Qué ricura! Importante, apagar. Ya apagamos ahí. Mira, ahí va. Nuestro arroz ya está listo. Este arroz ya se coció, señores, ya se coció. Podemos dejar ahí tantito. Nuevamente, sartén caliente con un poquito de aceite. Lo que vamos a hacer es nuestros vegetales que ya habíamos pochado. Ok. ¡Rico! Y regresamos otra vez a la parte que nos platicaba de cocinar con el oído. Que fuera de cámaras nos decía que, pues, bueno, te guía alguien para que tú puedas estar al tiro. Oye, pero esto está quedando buenísimo. Esto es darle como que el punto, ¿no?, a las verduras. Porque podríamos decirlo, ya lo teníamos cocido, ya lo podíamos haber comido así. Pero eso es darle como que el punto a las verduras, ¿no? A ver, para rectificar. A ver, rectifica, rectifícale. Ya está. Vientos. ¡Vámonos, Ricky! Entonces, ya tiene aquí el sabor de la sal, de la pimienta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a terminar nuestro arroz campirano. ¡Ah! ¡Miren, nada más! En casa lo podemos hacer directo, ponemos aquí el arroz. No, no, así está padre. Así está padre porque volvemos como que a sazonar otra vez. Y yo creo que lo mejor es como que sazonando poquito a poquito cada de los condimentos. Hay mucha gente que dice, yo prefiero coser cada cosa que todo revuelto. Porque no se puede como que coser bien o no sé. Pero pues, mira, tú igual lo hiciste, ¿no? Aquí nada más podemos agarrar un poquito de pimienta ya para el final. ¿Qué tan importante es la pimienta, Chef Alex? La pimienta es muy importante. A mucha gente aquí en México he visto que no les gusta usarla de manera casera. Porque muchas veces exceden un poco y pica. Sí, 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 la pimienta sí pica, pero debes de saberlo llevar. Debes de saberlo llevar. Déjese guiar por la pimienta. Que le va a dar un sabor espectacular a su comida. O sea, ya está listo. ¡Órale! Mira nada más. La zanahoria. Lo que buscamos es siempre de manera muy orgánica, casera. O sea, no forzar. Sí, 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 claro. No complicarles la vida a las amas de casa que nos están viendo, ¿no? Sino que digan, mira, estuvo súper sencillo, no hay problema, lo podemos hacer rápido. Y la diferencia fue el sazón, que creo que es algo que usted debe de ponerse muy consciente. El sazón va a ser lo espectacular de este platillo más que cualquier ingrediente extra que le pueda poner, ¿eh? En verdad. Aparte con este secreto que él nos dio para cocinar el arroz, totalmente diferente, con aceite, calentarlo primero, después vertirle el agua y no hacerlo como por lo regular, ya, pues no olvídate. ¿Me hace el favor, Aldo? ¡Híjole! Ahí está, fíjense nada más, si a mí me gusta es porque está bueno. Que lo muestres ahí en cámara. Yo nunca como carne, ¡ay, no es cierto! Sí, miren nada más, o sea, en verdad ve este platillo. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido chef, Alex? En redes sociales, el Instagram personal se llama Alex y Tron. Y de igual manera tenemos ahí un negocio, un oído, en el cual se llama Feliz Cumpleaños. Nos pueden seguir en Instagram como fel.is cumpleaños. De igual forma, si lo buscan como Feliz Cumpleaños, ahí aparece, o directamente en mis redes sociales, ahí viene el link para ir a la otra página. Ahí está, pues miren, vamos a probar esto que seguramente quedó súper muy, muy rico. Primero voy a probar un poquito de carnita. Adelante. Para verificar que realmente está bien cocida, ¿no? Porque había alguien que le preguntaba que estaba bien cocida. A ver, vamos a ver. Y va la carne, miren cómo se me hizo agua a la boca. Y efectivamente no está seca. Se nota que es chef, ¿verdad? A mí siempre se me seca, la verdad. Y vamos, perdón de que tenga que estar hablando y comiendo. Soy así, pero bueno. Vamos a agarrar un poquito de verduras. Con el arroz para ver qué tal está. A ver. Totalmente crocante las verduras. Puedes definir los sabores entre una y otra, que creo que es importante. Y el arroz está en su punto, chef. No te sientas como castigado. No, no, no encontrarás bien. ¿Verdad? Se siente como que lo estoy calificando, pero la verdad... Hasta me salió lo Vítor, ¿ya viste? Me siente como que lo estoy calificando, pero la verdad no me lo estoy calificando. Hasta me salió lo Vítor, hombre. No. Chef Alex, en verdad está espectacular. Muchas gracias por compartir un poco de tus secretos familiares con nosotros, con nuestra audiencia sobre todo. Y pues bueno, el día de hoy ya tiene una manera de hacer diferente el arroz. Enséñale a su pequeño o a su pequeña para que vean que no nada más es echarle el agua por dos de arroz. Bueno, ni sé. Mientras tanto, vámonos, señores, a lo que le sigue, que esto se está poniendo bien bueno. Yo voy a seguir comiendo. Adiós.